La mayoría pasa temprano, como a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y después ya cuando termina toda la vorágine comercial ahí en lo que es la parte fronteriza, ya por acá pasarán, empiezan a pasar desde las 2 y media, una, hacia adelante, como hasta las 5 de la tarde, van pasando. ¿Y qué compran? Y lo principal que uno ve son las cubiertas, y después compran ropa de cama, ahora están cambiando la ropa de invierno a verano, porque ya han comenzado ya hace unos meses lo que les llaman cambio de temporada, en lo textil, y después, bueno, es impresionante todo lo demás, porque ahora se agregó todo lo que es comestible, lo que se vendía de acá para allá, ahora ellos, lo que es papel higiénico, arroz, fideo, aceite, toda una gran cantidad de productos que se ha ampliado comercialmente. Antes la gente iba, las cubiertas, lo textil, ahora se ha agregado todo eso, que es también la parte de artículos de primera necesidad, o alimentos en general. ¿Qué diferencia de plata hay respecto de lo que uno puede pagar acá y lo que compra allá? Yo no sé exactamente bien, pero lo que me cuentan la gente que viene, por ejemplo, en el caso de una cubierta, una cubierta de un auto chico, que puede salir a ellos 25.000 pesos, una, acá, o en los lugares donde ellos están, le puede salir cerca de 100.000 pesos. Bueno, a veces hay gente que con el pago de una cubierta, ellos compran cuatro. Esa es la relación que se está haciendo, o que hacen ellos.